The FIFA, FIFA Pro, Men's World Eleven, Sergio Ramos. Buenas noches. La verdad que una de las claves es mantener siempre la ilusión, la ambición y ese hambre de ganar, que a pesar de haber ganado mucho en mi carrera, me sigo manteniendo, con esa ambición y esa ilusión de querer seguir mejorando y de querer seguir ganando Corsa. Sí, esto es verdad. Y tú ganaste todo con tu club, como es la selección también, y lograste un récord increíble con la selección. ¿Tú sientes la responsabilidad de ser este hombre que jugó más por su selección? ¿Y qué más hay que ganar para ti? Bueno, para mí me gusta resetearme todos los años y empezar de cero. Siempre me gusta soñar, conseguir objetivos nuevos y eso intento hacer cada año para seguir aumentando mi palmaré y seguir mejorando también como jugador. En primer lugar, también quería aprovechar esta noche para dar las gracias y agradecer a todos los amigos de FIFA, a los de FIFA Pro, a los amigos del Once Ideal. Como no, dedicar este premio a todas las víctimas del coronavirus, a todas esas familias que lo han sufrido. Desde aquí, con todo mi cariño, un abrazo muy, muy fuerte para todos ellos. Este premio también es para todos vosotros. Como no, también felicitar a mis compañeros del Once Ideal, a todos los que somos partícipes de este Once, que para mí es un privilegio, después de ser el Once Ideal, número once también para mí, y a todas las chicas también que han conseguido un premio, pues felicitarlas. También agradecer a mis compañeros de equipo, del Real Madrid, y sobre todo también de la selección española, que este premio individual es gracias también a todos ellos. Así que muchísimas gracias a todos los compañeros también del fútbol que nos habéis votado con este cariño y felices fiestas a todos, feliz Navidad y sigamos luchando por este partido, que todavía no lo hemos ganado, pero entre todos tenemos que conseguir combatir este virus y seguro que vamos a ganar. Vamos a ganar. Muy bien dicho, Sergio, y muchas gracias. Sí, sí, sí.